Comenzamos. Todas las palabras justas y los hechos justos, así como los hechos y las palabras de bondad del Santo Bendito es, que Él hace con Israel en cada hora. En cada día y día una persona es vendida y cada día una persona es rescatada. ¿Cómo se vende una persona? ¿Cómo se rescata una persona? Hoy en día es muy fácil, hablando mal, lo aleno, una blasfemia. Todo eso se vende a la persona y lo puede eso, pero en día también se rescata. Eso es de una manera. De otra manera también puede ser a través de que, a través de verdad, se compromete la existencia de la persona a través de sus actos. También puede ser, también se puede ser rescatada. ¿A través de qué? De la teshuva, de la corrección, etc. Ese ejemplo nos dio, hablamos antes, hace dos semanas, de Adán. Entonces, en la tarde va Erev, nosotros explicamos el concepto de Erev, que es Erev en la tarde. Erev viene de la palabra irbuvia, una mezcolanza. Cuando ya está terminando las bondades del día, está empezando un poquito el rigor del atardecer y de la noche. En ese momento, que no se distingue bien si es día o es noche, que es día, si hay luz espiritual o hay oscuridad espiritual, el espíritu de la persona es tomada de esta persona y se le da a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? A Kadosh Baruch Hu, cuando la persona en la tarde, en la noche, ¿o qué dice en la tarde? Porque antes la persona en la noche no se arriesgaban los sabios. Los sabios inmediatamente al oscurecer se iban a dormir, repasaban su Mishná, porque se llama Mishná. Mishná viene de la palabra leshanen, quiere decir repetir muchas veces con la boca lo que se aprendió en el día. Para repasar la lección y lo iban repitiendo, repitiendo en la noche y se iban a dormir, así como los pollos, como las gallinas, temprano. Para levantarse también, temprano, para servir a Shem. Y con Hatsot, estudiar Torá y después empatarlo, empatar con Torá, el amanecer, el alba, el lucero, con el amanecer. Y también nosotros en la tarde, el atardecer, desde tarde hasta el anochecer, el día, hasta el anochecer. Entonces, dejamos como garantía nuestro alma a Kadosh Baruch Hu. Él no las guarda, en la noche, en la mañana, el aboker, el aboker, le retornan, le devuelven a la persona este alma, como lo hemos estudiado. Y si no lo tenemos en Shara Gilgulim, se pueden ver en Tis de Torá, Shara Gilgulim. Está explicado todo esto desde los primeros capítulos, habla mucho de esto. Como dice, Cuando se dice eso, lo vamos a decir esta noche antes de acostarnos, lo vamos a decir, este, este Tehidim. Ahí tenés el capítulo 31, dice, En tus manos yo voy a dejar guardada mi espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a quedar con los signos vitales solamente, en stand-by. Va a quedar con la respiración, la circulación mínima, para que, para que después el alma sube. Ahora, padita o ti, me rescataste a mí, Hashem. ¿Quién es Hashem? De la misericordia. ¿Y quién es? Él, Emet. Dios, de la bondad, de la verdad. Sabemos el árbol de la vida. Sabemos que Hashem, que está en Tif Eret, Él, en Tachof, Mad, y Emet, que es Yaacov, y tiene Emetle Yaacov, darle la verdad a Yaacov, esetle Abraham, como decimos en Ubalet Siyon. Volvemos otra vez, quiere decir, es el pivote. Tif Eret está en medio, él pivotea con todas las demás. Sefirot, es el centro, es el corazón. Entonces, Hashem, va a él, va a la jokmá, con la bondad, y después otra vez regresa a la persona. ¿De dónde viene? Por eso aprendemos un remez muy grande en la vida. Primero viene Hashem. Si tenemos el nombre de Hashem con nosotros, y si nosotros estamos conscientes de Hashem, de no faltarle respeto, ese es el temor a Dios. Después viene Él, se va a convertir en Él, para la influencia de la bondad, pero con la jokmá. Para eso tenemos que aplicar la sabiduría con la bondad. Entonces vamos a recibir emet. Por eso, ¿cómo empieza aquí? Ani Agitzi Kotab, empezamos hoy. Yo voy a decir sus palabras y sus hechos de justicia. Y si recordamos un ismor, creo que es el cincuenta, no me acuerdo. Y que dice, emet ve'er titzmach, ve'tzedek mishamay mishkat. Así dice el teilín. Si nosotros practicamos el emet, que es Yaacov, Israel, emet, entonces, miren el idioma que utiliza el rey David. Se refleja mishkat, como mishkafaym. En hebreo, lente, se dice mishkafaym. Miren el reflejo de los ojos para ver. Entonces, emet me'er titzmach, si empieza a crecer la verdad de la tierra, todo el mundo puede hablar del emet, es decir, del nombre de Hashem, con el nombre de Israel. Entonces, si la verdad en el mundo, que es la Torah, ale, tab, y mem, en la fe, todo la Torah, entonces va a venir el tzedek. Por eso empieza esto con tzedek. El tzedek, ¿cuál es? La justicia. ¿Por qué a veces vemos que no hay justicia? Y en nuestros ojos, a veces, también juzgamos precipitadamente, sin ver toda la película. Por eso sabemos que venimos en mitad de la película, en la vida. Nos vamos en mitad de la película, y creemos que sabemos todo. En cambio, Dios no tiene presente, pasa el futuro. Hashem Belech, Hashem Malach, Hashem Bloch, lo la va es por siempre. Y nosotros venimos en mitad, y queremos juzgar. ¿Por qué vemos que lo es justo? Porque no practicamos la verdad. Si practicamos la verdad, entonces, nos va a parecer todo justo, y la justicia va a reinar, el tzedek. Entonces, sigue aquí. Entonces, la persona entrega su alma a Kadosh Baruch Hu en las noches. Entonces, dice, de jol yom bayom, en cada día y día, o sin lo ni sin, que yo tzee mitzayim, se le hace a la persona y al alma cuando está arriba, milagros como la salida de Egipto. La persona no los percibe, porque la persona tiene un concepto errado o equivocado de lo que es su milagro. Por ejemplo, si yo agarro un vaso de agua y le pongo la mitad de la cantidad o las tres cuartas partes de arena o de tierra, ¿dónde va a ir la tierra? Abajo. ¿Dónde va a estar el agua? El agua va a estar arriba, va a saturar la tierra y el resto va a estar arriba. Pero vemos que el planeta tierra, la mayoría es agua. Es decir, que no hay cabida a la existencia de un tebel, un continente, una isla. No hay cabida. Pero todo es un milagro, Fuerzas Especiales que él utiliza. ¿Y cuál es el milagro? Cuando él deja de utilizar ese milagro. Cuando las personas hay ciertos errores como dice la Gemara que hacemos la humanidad y trae cataclismos, trae tornados, trae terremotos, etcétera, trae vaguada, como lo llamemos. al final, lo que hace Dios es quitar un poquito ese milagro, no hacer el milagro de sal. Dios, salve, me da el milagro, pero Dios está quitando el milagro. El milagro es constante. ¿Ok? O una persona dice, voy a hacer esto en contra de la naturaleza. Tú lo que estás molestando a Dios, quieres molestar a Dios que constantemente tiene el milagro. No estás haciendo un milagro. Ahora, y cada día y día, ¿verdad? Lo hacen sufrir como a un alumno, como un niñito chiquito que está estudiando delante de su maestro de las acciones del maestro. Porque el niño está, mira, tengo que hacer esto, pero yo quiero quiero jugar, pero tienes que estudiar, etc. Y la persona le pasa eso en el mundo. Quiero hacer esto, pero debo hacer esto. Tengo, pero debo. Tengo, pero debo. Y tienes que saber, dice aquí, el Yahu Anabí, dice, tienes que saber que es así. dice, 974 generaciones, 974 generaciones, 974 generaciones antes de que fuera creado este mundo. Él mostró a Kadosh Baruch Hu, el Santo Bendito es, mostró todas sus palabras y todas sus y todas sus acciones delante de su simiente de Abraham, de Isaac y de Yaacob. Y dijo, cuando llegará y el y el momento que será escuchado algo una palabra de la boca de ellos. Como está dicho, lo decimos todos los Shabbat en Shachrit, en los Mismorim que se agregan entre Hashem Melech y Baruch Shammar, Lamnatzeach Mismorle David Hashamayim Mesaferim Kevot El Lamnatzeach para el director de la orquesta, cada vez que dice Lamnatzeach es para romper el Gietzer Aram, para vencerlo, de Menatzeach, de vencedor. Mismorle David, cántico para David, dice, los cielos cuentan el honor de él, que hablamos que es él, él es el nombre de Dios que va desde la parte derecha del cerebro, la sabiduría hasta la bondad, esa sabiduría tiene que transformarse en bondad, si no se transforma en bondad no se forma este nombre él, y él tres veces Abraham y Jacob nos da la palabra Magen que es escudo, por eso decimos la amida a él ha dado la gui bernad y abraham y y y y y y y como termina la bendición Magen Abraham Magen vale 13 13 más 13 más eh no 11 más 11 más 11 cuánto vale él él vale pero 31 31 más 31 más 31 me va a dar 93 3 que es Magen por eso aquí nombran Abraham y aquí viene la amida la amida está diciendo lo mismo cuando rezamos ante Dios nos presentamos con este con esta bendición y dice el que no puso atención a la primera bendición de la amida no salió de la obligación y debería regresar otra vez a decirlo hoy en día no regresamos porque igualito no estamos seguros de que la persona se vuelva a concentrar hoy en día la gente es más distraída muy va a lo en andre lo y safer más te mereshit porque ellos no son los actos para contar las acciones los actos de la creación y quiere decir a chamayi me saferin que voten los cielos van a contar el honor de Hashem que los cielos fueron creados son testigos fueron creados al principio entonces ellos son los aptos para contar todas las y para alabar toda y ensalzar a Kadosh Baruchu al santo bendito es porque 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 todo el mundo persona bestia ave de los cielos no ellos se alimentan sino de las acciones de los cielos y de la tierra quien alimenta a los animales a Kadosh Baruchu quien nos alimenta a nosotros a Kadosh Baruchu nos da la fuerza día y día uno de los principios de fe diario que tenemos que tener presente todos los días que nos da la fuerza para poder trabajar poder mantener en seis meses van a crecer las frutas en el invierno se van a madurar cuando en el verano y viven de ellas en las que son cuatro en el trópico son dos veces al año las frutas tropicales pero hablando de las cuatro estaciones entonces cuando y viven de ellas todos los que viven todos los que viven en el mundo y todas las criaturas de Dios viven de estas frutas llámese fruta del árbol llámese frutas de la tierra llámese frutas espirituales también ok es un una fruta donde viene viene de par yot es par par me puede decir que es un maute o un buey que traducen como buey pero no es un buey es un maute lo que cinco letras finales si yo sumo el valor de cada uno 40 más 50 etcétera etcétera me va a dar 280 para anular cualquier cosa mala en cualquier fruto le ponemos la yot la yot ¿qué es esa yot? esa es la letra de la sabiduría del nombre de Dios la primera del nombre de Dios arriba y la última letra del nombre de la shejina que es adnud alef la letra dale tanuna tanayot también es la última letra entonces estas dos letras me van a dar a yot yot que a veces en un sidur vemos que el nombre de Hashem está escrito con doble yot y eso anula cualquier cosa mala en cualquier fruto hay que decir fruto espiritual o fruto que comamos fruto de nuestro trabajo también se llama fruto lo que ganamos que tenga bendición hasta aquí terminamos una parte la parte nueve de Noj ¿alguna pregunta? Shalom 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 Rabino bueno aparte una pregunta yo quiero saludarlo soy de Perú de Lima un abrazo a la distancia Rabino un gusto conocerlo y que Hashem lo vendían grandemente igualmente esas palabras las que dice Rabino la pregunta me aló aló ¿cuál es la pregunta? no no solamente quería saludarlo estoy conforme igualmente un abrazo a la distancia Rabino igualmente seguimos entonces Shalom Rab yo si tengo una pregunta por favor usted dice que la sabiduría el conocimiento debe ser transformado en bondad ¿cómo cómo transformamos ese conocimiento en bondad? a qué se refiere exactamente dígamelo usted pues no sé si de pronto en acciones lo que vamos aprendiendo en la Torah lo vamos aplicando correcto al aplicar estamos en el mundo de la acción al hacer traemos bondad al mundo lo que hacemos acción estamos sumando 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 cada vez que sumando hacemos bien al mundo no solamente a nosotros sino a nuestro entorno y como dijimos en la primera clase si cada uno limpia la puerta como dice la Gemara si cada uno limpia la puerta de la entrada de su casa pues toda la ciudad está limpia al final toda rabana seguimos entonces dice dijeron los sabios ok dice aquí todo todo el asentamiento se establece entre una igla que es una igla una una ternera de akraf y una y un escorpión ¿cuál es el signo ¿cuál es el signo de Eglá? Tauro ¿verdad? ¿y cuál es el signo de Akraf? escorpio ok tomen eso de lado entonces dijeron los sabios todo asentamiento se establece entre Eglá y Akraf quiere decir la constelación de Tauro que es el toro así se Rashi aquí dice en Talmud Babilónico en el tratado de Pesahin de Pesah y Akraf que es el escorpión que es está enfrente de esa constelación dice Atale a Capricorn así aquí explica Rashi también en el Talmud Babilónico en el tratado de Berajot página 58 20 ahora le dije a ellos yo le dije a ellos Rabotai dice el Yahuanabe yo le dije a ustedes usted es mi Rabino yo soy Afarani yo soy un como se dice soy polvo ceniza soy ceniza debajo de sus pies debajo de sus pies yo digo delante de ustedes una sola cosa me dijeron digan lo que quieras decir por favor me dije a ellos debajo de una estrella todo lo que viene al mundo se establece todos residen allá como dijeron nuestros sabios de bendita memoria me dijeron ah está bien dando una señal de lo que tú estás diciendo explícanos le dije a ellos yo doy yo la voy a dar le dije a ellos de nuevo rapotai mis babinos levántense dos de ustedes uno en la tierra de Israel y en uno en una ciudad grande que está en Babilonia y pongan su cabeza debajo de esa estrella cuando pongas así de esa estrella cuando salga el sol en la mañana o cuando se oculte el sol en la tarde o en Rosh Jodesh principio de mes o en el quinto mes del Jodesh que se empieza a ver ya formándose el cuarto creciente no va a ver lo mismo que está establecido en la tierra de Israel como que está establecido en Babel o el que puso una señal en la tierra de Israel para o el que puso una señal en la tierra de Babilonia porque ya hemos estudiado que todo el mundo se encuentra debajo de una estrella como dijeron nuestros sabios de bendita memoria cuando preguntaron Maiti Vashelotakima de Maseje Perahot preguntaron cuál es la característica de esa constelación llamada Kima Kima para nosotros el Talmud no entra muy profundo para eso tenemos que ir al Bishimón Bar Yochai y al Arizai eso está en Zohar Hadash hay algunos capítulos también tenemos en Tis de Torah y está también en Arizal en la explicación de el Zohar que es Kima si nosotros sabemos es fácil hay que desglosar la palabra solamente ¿cómo están las letras? la Jaf primera y la Jey última me va a la Sheinah Jaf Jey 25 como Hanukkah como como la parasha de esta semana cotonbrum ladonides esab coamar abde hay aco en la vanguardia y vay har ata es diciendo que en garti ¿cómo sacan que garti es tariyak no solamente porque voltean la palabra sino porque así dice cotonbrum así dice que la Sheinah está presentada quiere decir que está la tariyak mismo cumplió ok porque Rashi dice tariyak solamente pero él se basa también en Jafai lo dijo que como él viene como él dice él mismo dice Rashi en esta parasha va a decir yo vine aquí yo no entro en profundidad porque yo vine aquí a explicar el Shutosh el Dabar aunque Rashi es súper complejo entonces dice Kima entonces Jaf Hei es 25 y Yom Mem Yud Mem es 50 pero Yud Mem hay si agarramos la introducción al Zohar la introducción la introducción sin entrar en Beresh todavía hay dos direcciones hay Yam y hay Mi Yom Mem es la la transferencia quiere decir el Beih es como explicamos es la conexión entre este mundo y el mundo superior lo que estoy viendo Kima no es más es como un meollo del asunto de la creación que si puede ser uno de los orificios por los cuales vamos a llamar orificios de los cuales los vacíos siderales vacíos huecos espaciales donde cuales se pino la creación etc se llamó Kima entonces dice cuántas está ahí es Kima entonces la Gemara contesta pero en la Gemara no entra el Zohar te da la apertura al Zohar te lo explica lo único que la nosotros bajo el esquema de la Gemara nosotros no vamos a entender pero los sabios de la Gemara por supuesto que lo saben que son como Shivak o Javim te lo está diciendo ¿cuáles son los Shivak o Javim? Gesed Gepurra Yferet Netza Hot Yesot Malhut las siete esferas celestiales espielas te lo está diciendo que la Gemara no entra en eso entonces son siete Cojavim Arraquía ok y todas y todas están cercanas una de la otra claro están nueve dimensiones y todos son sobre todo en Shabbat se unen todas Acá Tapujín por eso está hablando de pero que forma el manzano Limeta Catub Derech Erez entonces me dice aquí que me dice el día Bonaví que sacó de conclusión eso es para enseñarnos un musano o enseñarnos a cómo trabajar las dos cosas puede ser puede ser me está enseñando una como se dice me quiere dar una enseñanza ética una moraleja o me quiere dar también la manera que tengo que cómo trabajar para las generaciones para que no diga la persona porque el firmamento por sí mismo no es grueso como las estrellas porque el firmamento no llega hasta las estrellas y es grueso y tapa todo o se conecta con eso etc dicen que hay siete firmamentos entonces empezaron a explicarlo con una analogía entonces a través de una historia dijeron que un rey que tenía un ladrillo de oro ese ladrillo de oro ¿dónde se lo va a guardar? ¿se lo va a poner sobre la cabeza? ¿se va a ver bonito un ladrillo de oro sobre su cabeza? ¿no se va a ver bonito un ladrillo de oro sobre su cabeza? veamos un lingote de oro ¿no va a ser agradable llevar sobre su cabeza como un adorno un lingote de oro? ¿pero qué hizo la inteligencia del rey? toma toma él un peso una balanza toma media medida de eso se hizo una cadena ¿verdad? unas joyas de oro y ya se las cuelga en su cuello se ve diferente está llevando el mismo oro la mitad de ese oro lo está llevando y le luce pero llevarlo como un ladrillo un lingote de oro no le luce ese es la grandeza de Akadosh Barucho que sea su nombre grande bendito por siempre le alam le almei almayá se refiere a los cuatro mundos espirituales le alam es el mundo excelso le almei es plural son dos mundos de la creación de la formación almayá es nuestro mundo de la acción que creó estrellas en el firmamento y le dio a cada uno un lugar para sí mismo vamos a aplicarlo de una manera simple vamos a suponer que nos invitan a un casamiento a una boda con su fiesta y todo que es lo principal ahí el novio y la novia y para qué necesitan un salón de fiesta y porque el salón de fiesta necesita estar dentro de un lugar que lo mantiene y todos esos bombillos y todas esas luces y toda esa coreografía toda esa decoración y la y todos los detalles de la orquesta este sonido así este tiene que sonar así el otro instrumento así los detalles del vestido todo todo para una boda que es lo principal que es lo principal el novio y la novia a los invitados los invitados cuidan cada detalle como va el vestido la comida ese casher como es también el machguía tiene que estar ahí los cocineros todo 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 testigos todo eso pero todo para dos personas y si vemos una viga ahí no sabemos por qué está esa viga ahí que sigue este mundo cada estrella que quiere decir cojaf estrella como se escribe cojaf chaf bab chaf bet chaf bet todo el mundo sabe que vale 22 ¿verdad? las 22 letras de la Torah y que hay adelante eso chaf bab que vale 26 que es el nombre de Hashem entonces tenemos las 22 más el nombre de Hashem cada estrella por eso la primera idolatría hacia qué fue hacia las estrellas el mismo nombre te lo dice ahora toda esa la coreografía necesitamos en el mundo todas esas fuerzas espaciales toda esa existencia cada una da una fuerza física determinada para la existencia del mundo que la tierra esté en una posición exacta solamente vamos a hablar del caso de la posición hay muchas cosas del clima la posición la fuerza de gravedad necesitan tantas estrellas para poder funcionar etcétera como tantos circuitos necesitan un teléfono para funcionar comunicarnos entonces y al final lo que tiene es que una persona aquí una persona allá pero mira todo lo que hace todo el circuito y todas las antenas etcétera ahora entonces con respecto nada se cuida que la tierra no se acerque unos milímetros más al sol porque nos achicharramos nos quemamos no hay vida en el mundo porque no se vaya a alejar un poquito más porque nos congelamos y tampoco no permitiría la vida en el mundo todo eso es exacto todas esas fuerzas tienen eso o sea no es importante la pregunta si hay vida en otros planetas o no hay vida bueno si hay vida hay que ir en contra de la Torah el Zohar que te dice no hay vida en otros planetas que va a conseguir son espectros fantasmas etcétera en el espacio eso es lo que va a conseguir almas en pena etcétera pero si la cosa es que todo eso está hecho solamente para nosotros y nosotros que no como dice el mismo que es la persona para que tanto tanto se mueva para que nosotros somos los únicos capaces de comunicarnos con Dios de comunicarnos unir todos los mundos espirituales somos nosotros por eso todo está hecho para nosotros por eso los ángeles nos confundían aunque era antes del pecado nos confundían todavía tenemos ese nivel el nivel mucho más bajo pero tenemos el nivel de de tener esa capacidad de comunicarnos y cambiar las cosas para bien ¿alguna pregunta hasta acá? sigue el pejilín mismo que estamos hablando que decimos en Shabbat en Omer cuidado cuando lo leen en la sinagoga se ha visto hasta Hazanín que se ocupa que lo dicen veinte años y se está equivocando no es en Omer vende barí se pone aquí en el primer ticún cuando habla de la letra Ale da este mismo dice en Omer Omer del Omer en Omer de decir vende barí nos dice en Omer en Omer vende barí sin ser escuchado su voz quiere decir no hay quien diga no hay quien dé palabras ni asunto en el mundo no hay nada que se mueva ni que diga ni que haga ni se pronuncie sin que sea escuchada sus voces necesito una energía en el mundo se necesita energía para todo y nosotros somos los que damos energía la energía se manifiesta de diferentes maneras puede ser por vos Kuzbaf Lamed 136 1 más 3 más 6 me da 10 con las 10 sefirot y por 10 son 100 o sea la bendición me da 100 bendiciones a través de la voz que se pronuncie bien que se digan bien puede ser energía calórica también la voz da calor del espíritu de la persona y nosotros llamamos el mundo parlante los únicos capaces de hablar y de comunicarnos y nos da la fuerza de rezar y estudiar Torah hay otra fuerza que es la fuerza la energía pivocalórica de voz que son ondas tenemos la fuerza de del calor o del fuego la fuerza del sonido que es la misma que otro tipo de fuerza hay la fuerza energías que con entonces en toda la tierra salió cavam que es cavam cav es una línea las líneas de ellos entonces decimos cavé el asher ve cavé el asher otra vez por eso son cavam son dos en el rezo seguimos cavé que es decir pídele a Dios tiene la palabra esperanza pídele otra vez a Dios cavé porque no hay no hay nada a quien a quien pedirle a pedir Dios y no me resultó a quien le vas a pedir hay otro a quien pedirle no tiene que seguir pidiéndole a Dios y dos cavé cuántos son sus cavam sus cavam son dos entonces yatzah cavam uvixete ven lehem si es el mismo y ser y del del extremo del continente este ven o que se llama continente o que se prepara esa tierra gracias al al milagro que hablamos al principio cuál es el milagro que Dios contiene la tierra y las aguas porque físicamente es imposible entonces este ven tiene la tab que es tif eret o torah cuatrocientas las cuatrocientas personas que venían con esad pero de kedusha que donde lo vimos los cuatrocientas en la época de Shemuel ahora que pasa aquí bal que es la primera letra de la torah y la es la última letra de la torah ¿por qué se mantiene el continente por un milagro por tanto? mil le jem lamed como un punto como si hubieran dos lamed un dagesh entonces mil le jem son las palabras de ellos la Shem es sam o el sam o el tiene un guión ese guión significa que van juntos sam o el vahem en el quiere decir desde desde todo el extremo de todo lo que veamos ahí llega la energía de Dios la energía del el sol pero es un chamás de Akadosh Parukh es simplemente un servidor de Akadosh Parukh viene ese nombre para que no lo sirvan como Dios como la energía máxima en el universo lo ven en esta vía láctea entonces dijeron nuestro sabio bendita memoria galgal hamá me ale jamesh me ochaná este jama este sol que estamos hablando que bota una energía que se llama jama porque es una energía de calor shemesh es el sol pero la energía que bota es la jama me ale jamesh me ochaná él va él se mueve 500 años entonces tenemos cada 28 años que es tenemos hacemos las bendiciones del sol ¿verdad? la última fue fue el año 2009 ven y mira el sol llega a su el sol se mueve el sol llega a su lugar original cada 28 años ven y mira dice al decir ven y mira ya está hablando de sol está hablando como habla él la gemara te dice la shema ven y escucha la gemara cuando uno estudia la gemara está estudiando con el oído cuando uno estudia el oído cuando uno estudia la gemara le dice ven y mira está con los ojos yo lo mismo escuchar la radio y ver la televisión lo mismo el mismo programa o que te lo cuenten que lo veas en una pantalla o que tú mismo lo veas personalmente ahora entonces este ven y mira de ese de ese que lugar sale y a que lugar entra ok porque su voz se escucha va alijató tiene un sonido espacial que va a pasar y se está como que se mueve también cuando sale o cuando viene o para que sea visto por las criaturas cuando entra y cuando sale es decir cuando se pone el sol cuando se oculta y cuando sale el sol y él como cuando sale y cuando se oculta hay una distancia dicen aquí de como de 500 años que la distancia que hay con el sol también el árbol de la vida estamos estudiando y que ya estudiamos que está pronto a salir un libro también tiene una distancia de 500 años también entre cada firmamento dice la Gemara y también lo dice el Zohar hay una distancia de 500 años que está escrito que grandes son tus acciones siempre viví 500 años para pasar del uno al otro teóricamente y metafóricamente hablando nada nosotros venimos en mitad de la película nos vamos en la mitad de la película y queremos ser protagonistas somos protagonistas pero nos dan el papel nosotros no elegimos el papel alguna pregunta vamos a dejarlo hasta acá hoy porque viene otra cosita de mi parashan noa porque está hablando esto en parashan noa para que entendamos cómo era el diluvio en otras palabras están dando el escenario del diluvio ¿alguna otra pregunta? una pregunta Raúl un comentario imagínense que yo en estos días tenía una una como una que tomar una decisión y con su estudio se me aclaró mucho la mente yo soy rescatista de animales y a veces le doy hogar a gatos y perros heridos les doy hogar de paso y me sacrifico mucho para que estén bien entonces hace poco habían personas que estaban criticando mi estilo de vida yo soy profesora de una universidad pública y yo a veces destino plata de la que me gano al concentrado a los medicamentos yo me entrego mucho y yo entonces de escuchar tantas críticas ya quería abandonar como que ay si la gente tiene razón yo que hago con todos esos animales ahí y o sea ya con usted entendí que es un deber divino seguir haciendo la misma de cuidar a la creación todo y que es cerca hoy lo llaman ecología pero ecología va un poquito más allá gracias hay más preguntas ok entonces gracias a raboas a toda yeshiva virtual gracias a ustedes y bueno esperamos vernos el próximo lunes dios mediante ya estamos más cerca de hanukkah y vamos a ver si en lo que estudiamos podemos meter también un mensajito de hanukkah o hacemos otro shiurito de hanukkah con los secretos de hanukkah desde entonces barujashem leolam amén amén buenas noches a todos y gracias 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 a usted bienvenido siempre gracias 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 chico 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 Gracias.